Acabar con todos los guardias, ahora Granada que ocupe En realidad fueron 3, a ver De mi culo Esta Quedan 6 No, ahorita Casa de Soculo Que hay ruanas Aquí arriba ¿Esto es una saula o algo así? ¿Qué es esto? Un ascensor ¿Cuánto de Soculo? ¿Quién sabe quién? Es muy grande Con razón había muchas guardias Se me olvida que Puede ser esto Nunca lo hago Corre, 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 corre Llave fantasma Para que no encuentre en el cuerpo Se supone Me acerco ahí Que te van a matar Dejar vivir ¿Esto qué es? Tiene goteras También tiene goteras Ya por aquí Tartan Esto Atún ¿Qué se señala Ok ¿Qué quería pasar? ¿Ahora quieres activar? ¡Eso! ¡Aquí! ¿Qué le pasó? ¿Aquí se murió? ¿Eso ya está manipulado, no? Sí No 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 será buena idea Hay que quitarle ese Pero No 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 Creo que se no lo he manipulado todavía Y creo que sí está mejor Perdón hasta arriba Espero que yo ver acá Ahí viene Ah Se murió ¿Qué tranza? Lo quiero manipular ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es bueno Es malo Bueno No sé Sí tienen plaga de ratas Elige como un montón Pero Siempre la hago Abajo de ver cosas buenas Creo Vio gente Ah no Es el molino ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por aquí subí yo, no, no tiene nada, la ropa no es mi tercer piso por lo que veo. Este lado vi un acúm, lo voy a echar. Por aquí, no, aquí. ¿Se murió? ¿Y se murió? ¿Dónde está la rona? ¿Dónde está más arriba? ¿Dónde está la rona? ¿Dónde está la rona? ¿Dónde está la rona? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? ¿Dónde está la rona? Estudio de la rata El efecto de la rata Está más arriba pero No sé cómo llegar ¿A meso? Creo que está aquí Necesito la llave ¿La viste? Tiene que funcionar con un mecanismo Creo Que se me hace muy raro Tener todo este espacio No, no, pues no Pues no Así funciona normalmente ¿Y por la runa? Me imagino que la misión principal es Llenar el aceite de ballena Inventario ¿Cuál es el guardia? Es bastante inusual Recuerda las marcas Estudiado en las paredes de cuevas Lejos de la vida ¿Entendía, vieron? A la residencia No tienes que ser súper refantero Podemos llegar a un acuerdo Uno que seguro te agradará más Que cualquiera que te haya podido ofender ¿Cuál? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? ¿Elixir contra la peste? ¿Y todo como has superado todas las defensas? Vengo que nunca Si me quisieras muerto Bueno, no estaríamos teniendo esta conversación Todo cuanto esté en mi mano Darte es tuyo ¡Oh, dale! Gracias Informe de te limpias mails Este que será muerto Este que será muerto Este que será muerto No importa quién te haya enviado Te daré el nombre de lo que te imaginas El trite Bueno, el dinero no es lo único que tengo ¿Querrías otro tipo de compensación? Pero que eres un hombre decidido ¿No hay nada que pueda ofrecerte? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo no llevo el salón de el lezo? ¿Elixir contra la peste? ¿Qué producto? Espérame Creo que me tengo que llevar Arrastrándolo Llevo esto Quiero ver por dónde me lleva el elevador Si no, pues me lo llevo así Porque no me deja matarlo Ah, pues sí, mira Lo tengo que llevar No me deja que muera Está que derrope Está que muera Está muy difícil Ahí creo que me arregló ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Mirad que la tiene ¡Socorro! ¡Listo! ¡Oh! ¡Esta pata era rico! Y ahora Voy a abrir esta de acá Hola ¿Pero qué te recuerdo? 3, 2, 3, 1, 2 ¿Pero qué te ponen aquí o qué? ¿No tienen dinero? Pero acá no Están haciendo pruebas Con la señora Se me hicieron más cosas Se me hicieron más cosas Se me hicieron más cosas Se me hicieron más rápido Señor Bueno, no se dio cuenta Está hablando de los vatos Solo y no se dio cuenta La tengo que llevar Bueno, si ahí ya esté ¿No? No sé por dónde entré yo Vámonos Mantener R2 Pero ¿Cómo le hago para que me... Ah, lo dejé inconsciente Yo pensé que lo había matado Dice No manches Creo que así no era la misión Ah, sí Está inconsciente el vato ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me veo que hay un montón de guardias Otra nota ¿Murieron? Qué fácil Si se quedaron cosas Ni modo Ya me voy El mismísimo Aleno real Has hecho un gran trabajo Déjalo aquí Nos marchamos Si, yo era más azul Faltaron cosas Pero bueno Cuadros de Sol ¿Solo qué se mató? Ahí quedó Cero Runas 3 Talismanes 3 No, runas 5 Monedas Faltaron todavía Bastantes No importa Bien dormidito Ya vi Ya vi Como Puedo dar cuenta Ahí Brincas Imagino que ahí Con el guiño Y de ahí para ahí arriba ¿Sabes si funciona? No sería Gargamo el vato Dudo que nadie lo hubiera hecho mejor que tú Los conocimientos de Sokolov nos permitirán atacar al Lord Regente Y ayudarán a recuperar tu vida Pronto No tendremos que ocultarnos más El galeno real es brillante Pero fue un precio por proteger al Lord Regente Sokolov nos dio el Erech Máquinas de guerra Podemos ser una gran nación Ahora paga por tomar partido por un tirano Te doy las gracias Está mi dinero Ahora es el momento Ok Antes de bajar Le doy las noticias A mi No, yo quería ver otra cosa Perdón Espero que no deban hacer Y son algunas cosas buenas Cuando elaborar ese Sin controlar este Sumido de un nariz Ahora sí Ya está más rápido Se supone Quiero mejoras Normalmente Soy un filósofo natural Pero hoy Considérame un humilde antesano A tu servicio Sí, sí, sí Necesito más mejoras Recarga de la ballesta Vale Dardos anestésicos de combate Mejora de revólver Vale Le salieron más cosas Tengo mil Precisión de revólver Cargador del revólver Agrego una bala al cargador Hasta un total de dos Última cosa Hasta un total de tres Recarga rápida Recarga el revólver Totalmente chéa Vale Me quedé pobre Otra vez Lo que hay dinero Aquí está A comer Ahí está Estoy rateando Todo lo que encuentre A ver Arriba hay cosas Tesoro familiar No hay tesoro familiar Ya no hay nada interesante Cámara de corvo Mira que hay cosas Mineral ¿Cómo se mueve ahí arriba? ¿Por qué está cerrada Por el otro lado? No, no, esta llave Una de dos Ah, qué rayos Me confundo Vale, no llego Uy, yo apenas llegué No llego No llega No llega No llega Bueno Tal vez Más adelante ¿Hay dinero por aquí? Sí, señor Corvo Me aseguraré De que su cuarto está limpio Gracias Gracias Yo quiero dinero Estoy haciendo todo el trabajo ¿No me dejan dinero? A ver Hacia arriba Aquí tal vez Hay dinero Hola Fuerzas Está saqueado Manzana No me sirve Corazón Aquí la runa Que les mande huevo Hola Esta esposa Esta esposa de superhéroe Superhéroe Corto ¿Aquí ya entré? ¿Aquí ya entré? Al parecer sí Esa otra pesa más para arriba La runa El talismano está allá Pero Lo primero Lo primero Buscar dinero Buscar dinero Buscar dinero A ver A ver A ver Cómo salgo de aquí Tiene que estar De ese lado ¿Aquí ya entré? ¿Aquí ya entré? Tras el terrible asesinato De su madre Todo aquel que posee Información Que pudiera conducir A la localización Operación de aquí Está ya dentro Pero Debe comunicarse A la guardia De inmediato Ahí está Pero ¿Cómo se Entra Allá adentro? Es que no tengo la llave Tiene la verdad Tal vez más adelante Tal vez para arriba ¿A dónde era? ¿A dónde era? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Dormió? No sé quién tiene la llave Yo creo que me la van a dar más adelante Y ya no está el talismán Es la única que no puedo hacer daño No, se perdió el talismán Ni modo Hola ¿Ya puedo abrir esto? Perdón Creo que Corvo y tú y yo os conocíais de antes A diferencia de ti, nuestro amigo Corvo sabe lo que es la lealtad Yo sí que soy fiel Críe de tremendos desagüesos Creo que Corvo es inocente de la muerte de la emperatriz Creo ¿Es que no me crees? ¿Es un tirano empeñado en destruir esta ciudad del corazón del interior? ¿Estás equivocado si crees que sienta frente o por vuestros? ¿Es un tirano empeñado en destruir esta ciudad del corazón del interior? Aunque no sean portadoras de peste Dicen que un grupo de ratas limpia el cadáver de un niño en medio minuto Tal vez menos ¿Cuánto tardarás en hablar? ¿En suplicarnos que te dejemos hablar? Esos son los compañeros que vuelvo a hablar Son tus compañías las que nos interesan, Sotro Pintaste un retrato de la querida del norregente La misma que está financiando los militares con su fortuna Ella es la clave del control del lote de agencia sobre la ciudad Y queremos su nombre Lo siento mucho No puedo ayudaros Ya es hora de interrogar ¿Cuándo estés listo, cordón? ¿Qué hago? ¿Activo esto? Hola, hermanos ¿Qué? Así es Solo queremos el nombre de la banda del norregente Es posible He decidido, no deciros no Tendréis que arreglarme la información con las manos He os aviso de mi fuerza de voluntad Es que es la guerra Vamos a ver si la rata sin nombre ¿Qué es la rata sin nombre? 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 Va rápido, ¿no? ¿Qué es la rata sin nombre? ¿Qué es la rata sin nombre? ¿Qué es la rata sin nombre? No puedo contarte más No se me permitió vender la carga Ni colocar su nombre completo Si has de llamar Leir y no Verás La tinta de espaldas Simón Ok Que tenga suerte Ay, sí Claro Tengo que hacer todo yo Quieres darme algo de dinero Para mejorarme, ¿no? Cierras medicinales Mineral de esta cosa Mineral también Y elixir Uy, me tolé Es una idea de telismamba Desaprecio mágicamente ¿Otra vez? ¿Podría estar lista nota a Norshaw? Lo reconocerás Un tipo brusco Con una máscara de lobo De hecho Podría estar buscándome Ay, sus pedidos Sus pedidos Hay algo, ¿no? Y no hay grandes sermones Los tecanos se han echado a la calle ¿Has luchado en alguna batalla, Gabal? Por supuesto ¿Has visto piratas? ¿Has sentido alguno? Claro ¿Y también los oyes? Gritando en la oscuridad Ahorita mejoras, hermano ¿No les pierdo? No, no Acá hay otra Creo que cerró su changarro Ahorita mejoras, hermano Oye Pues este se fue Cerró su changarro Y ya vale A la fin que no lo necesito Hasta desapareció Emile ¿Qué tal da? Bueno, me voy Vámonos, hermano El baile de mis brazos Tras bolidades Será divertido Pero no para todos ¿Listo? Sí ¿Qué más que listo? ¿Se ha trabado esto? No ¿Se ha trabado esto? No Lo bueno es que En cuanto llegues a la fiesta Esa máscara tuya Pasará desapercibida Disfruta tu mirada Entre la gente ¿Pero qué es eso? Mejor que un crío Barrio residencial ¿Cuántos ruedas hay aquí? ¿Cuántos ruedas hay aquí? Es el mes de la cosecha Es run allá Talismán Y run allá Oye, ¿y aquí cómo? ¿Tengo que subir aquí? Ok, ok Ese pato no lo puedo dejar Más allá delante ¿Cuántos ruedas hay aquí?